Amén y Amén. Ahora vamos a pasar a las personas que van a cantar. Yo voy a ser hermanos de Dani y Alisa. Amén y Amén. Amén y Amén. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para mí. Venceré. Porque Él está conmigo, venceré. Porque Él conmigo está. Venceré, vencerá. Venceré, vencerá. Venceré, venceré en el nombre del Señor. El amor de Dios es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Él me ama, me ama. Me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Me ama. Su nombre es Jesús. Jesús. Yo tengo un amigo que me ama. Me ama, me ama. Me ama. Me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Jesús, que me ama y que me ama, que me ama con su tierno amor, que me ama y que me ama, su nombre es Jesús. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Jesús Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Viene a Dios, viene a donar tu nombre, vine a adorar a Dios. Viene a adorar tu nombre, vine a adorar tu nombre, vine a adorar a Dios. Esa es la razón por la que dijo que vine a adorar a Dios. No es más el vino, el vino a mi vida en un día muy espesa. Amor y corazón tenemos un camino mejor. Y esa es la razón por la que dijo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Amor y corazón tenemos un camino mejor. Señor Jesús, mi pensamiento eres Tú. Mi pensamiento eres Tú. Señor Jesús, 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 mi pensamiento eres Tú. Porque Tú me has dado cariño. Señor Jesús, mi pensamiento eres Tú. 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 Dentro de mí necesito ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Llévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, llévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Y porque todo lo que hay dentro de mí necesito ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón. El corazón es descrito más de ti. Amén. Amén. San Lucas 21. Amén. San Lucas 21. Amén. 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 San Lucas 21. Amén. 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 Voy a cantar, alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los bendecidos, todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Lesley y Emmy. Vamos a cantar si en verdad eres algo. Si en verdad eres algo, dígame. 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 Y también eres algo, dígame. Y tu, vos alabaré, alabaré, alabaré. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo a ti Este tú es el amado, este tú es el amado, Jesús yo te amo a ti Dios te bendiga hermanos, Dios te bendiga más Vamos a cantar, no hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que te hace las obras, como las que haces tú No hay Dios que te hace las obras, como las que haces tú María, María, Lisa y Lenny Voy a cantar a la balea A la balea A la balea, a la balea, a la balea Anga, a la balea del Señor A la balea, a la balea, a la balea Anga, a la balea del Señor Cuando me burro, me burro, me burro, ay Señor Uno caras de la balea, a 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 la balea Anga, a la balea del Señor Amén, aquí ya llegó mi tiempo Y lo dejo con la persona que va a participar Que es hermana Mabel Gloria a Jesús ¿Quién vive? Cristo ¿Y a su nombre? Gloria Amén, Gloria a Jesús Nos hemos gozado de escuchar esas alabanzas preciosas Que todos ustedes le han traído al Señor Esos textos bíblicos también El Señor está muy contento de haberlos escuchado ¿Verdad? Porque aparte de la ofrenda que le trajemos al Señor Del dinero, el dólar que traemos para la ofrenda También le traemos ofrenda de nuestros labios Amén La ofrenda de labios es la alabanza ¿Verdad? Que cada uno de los niños que cantaron aquí en este lugar ¿Verdad? Es una ofrenda de alabanza y de adoración que le traemos al Señor Amén Y por eso es que el Señor está muy contento con todos ustedes Y yo sé que ustedes también están contentos porque todos aman a Jesús ¿Verdad que aman a Jesús? Amén Jesús les ama a todos los niños ¿Verdad? Jesús siempre está dispuesto a escuchar esa alabanza de cada niño que trae en este lugar Amén Y por eso hoy vamos a estar hablando de Jesús Amén Jesús ¿Me puede decir alguien quién es Jesús? Dios Amén Jesús es el Hijo de Dios ¿Verdad? Y por eso hoy vamos a hablar ¿Verdad? ¿Qué representa Jesús? Jesús es el pan de vida, el camino a la vida, el camino a la salvación Jesús representa muchas cosas ¿Verdad? Muchos nombres Amén Por eso yo sé que todos ustedes saben quién es Jesús Amén Y que todos conocen a Jesús Amén Así que yo voy a Quiero ver esta Biblia levantada Amén Lo que trajeron la Biblia Vamos a leer la palabra del Señor Y vamos a conocer ¿Verdad? Quién es Jesús Amén Y vamos a leer en el San Juan San Juan 625 San Juan 625 Les voy a dar tiempo para que lo busquemos San Juan 625 Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Cuando ya todos lo tengan Entonces me dicen Amén Amén Aleluya Y yo lo voy a leer Pongámonos de pie todos ¿Verdad? En reverencia a la palabra del Señor Amén Siempre ¿Verdad? Que cada hermano o hermana va a leer la palabra O un niño Hay que ponernos de pie ¿Verdad? Para reverenciar la palabra La Biblia Amén Lo que es la palabra del Señor Amén Y lo vamos a leer así como está escrito En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice la palabra Y hallándole al otro lado del mar Le dijeron Rabí, ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto Os digo Que me buscáis No porque habéis visto las señales Sino porque comiste el pan Y os haciaste Trabajad No por la comida que perece Sino por la comida Que a vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre os dará Porque a este señaló Dios el Padre Amén Gloria a Dios Vamos a orar hermanos Para pedirle al Señor Que nos mantenga quietecitos Y abiertos esas mentes Corazón para recibir la palabra Oremos Padre amado En esta hora Dios mío bendito Venimos delante de ti Señor amado Primeramente Dios mío bendito Para ponernos Señor Delante de usted Señor mío bendito Que sea usted Poniendo quietud Señor En cada niño Señor amado Padre de la gloria Para que aprendamos juntos Señor mío bendito Esta palabra Señor Bendice los Padres santos Bendito Aleluya Que puedan retener Maestro bendito Aleluya A tu palabra Señor Gracias Dios mío bendito Por darme esta oportunidad Señor amado Padre deme Dios mío bendito Esa palabra Para que yo pueda impartirla Señor amado Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Gloria a Jesús Pueden sentarse Aleluya Aleluya Jesús es el pan De vida Amén No el pan Verdad El pan ese que compramos En la panadería O en la bakery Y verdad El pan Ese pan rico Verdad Si no es más Que ese pan Verdad El pan de vida Amén Jesús Verdad Él les dijo Yo soy Verdad Porque toda esta multitud Había una gran multitud Que seguía a Jesús Verdad Y les seguía Porque ya anteriormente Vean Jesús les había dado De comer ¿Se recuerdan ustedes La historia Verdad De aquel niño Que andaba Cinco pececillos Cinco pescadillos Podemos decirlo así ¿Se recuerdan En las clases bíblicas En las clases Donde le imparten Allá los salones Se fijan que siempre Le están hablando De algo Verdad Y me imagino Que ya ustedes Escucharon eso Verdad ¿Y qué hizo el Señor? Lo multiplicó Verdad Porque era una cantidad De gente Que seguía a Jesús Amén Y dice que A Jesús Le dio A Jesús Le dio Este Lástima Verdad Porque aquella gente Había venido Era multitud Y no tenían No tenían Agua No tenían nada Que comer Ahí ¿Verdad? Y Jesús Le dijo A sus discípulos Que fueran Y compraran Para darles Pero Jesús Pero Jesús Les estaba Solamente Aprobando A ver Que decían Ellos Amén Y alguien Le dijo Pero como Vamos a comprar Si no tenemos Dinero Porque era Mucha gente Suficiente Para darles Pero Dios Pero Dios ¿Verdad? Él tenía Para multiplicar ¿Verdad? Un solo pan Que hubiera sido O un solo Pescadito Que hubiera sido Dios pudo haber hecho Multitudes De pedazos Para que todos Comieran Amén Pero ¿Qué dice la palabra? Que él multiplicó ¿Verdad? Esos poquitos Pececitos Y los panes Que llevaba Un niño ¿Verdad? Un muchachito Amén Y les dio De comer Pero la multitud Dice que le seguía Le seguía Y él Él les dijo Ustedes no me siguen A mí Por las Por las señales ¿Verdad? Si no Por lo que les había dado De comer Amén Pero Jesús les dijo Yo soy El pan De vida ¿Verdad? Dijo Yo soy ¿Verdad? Porque Entonces le dijeron Le dijeron A Jesús ¿Verdad? Cuando Cuando Jesús Les dijo Trabajar Les digo No por la comida Que perece Sino por la comida Que da Vida eterna Amén Entonces le dijeron Los Personas ¿Qué debemos hacer Para poner en práctica Obras de Dios? ¿Qué debemos hacer Nosotros? ¿Verdad? Aquí le estaba Preguntando a ellos ¿Qué debemos hacer En práctica Las cosas Del Señor? ¿Verdad? Los mandamientos Amén Y nosotros Nosotros nos han dejado En la palabra Están los mandamientos ¿Verdad? No mentirás No Robarás ¿Verdad? Hay Diez mandamientos Que nosotros No tenemos Que hacerlo ¿Verdad? Entonces Ellos le dijeron ¿Qué podemos hacer? Amén Entonces La señal ¿Qué señal Pues Haces tú Para que veamos Y te creamos Miren No le creían A Jesús ¿Verdad? ¿Qué obras Haces? Le dijeron Nuestros padres Comieron el maná En el desierto Como está escrito Pan Del cielo Les dio a comer ¿Verdad? Si recuerdan ustedes Cuando El pueblo De Israel ¿Verdad? Estaba que no querían Comer Que pidieron Pan ¿Verdad? Y el Señor Le mandó el pan El maná Del cielo Pero todos Los que comieron Ese pan Ellos murieron Pero Dios Estaba diciéndoles Que él quería Que comieran El pan ¿Verdad? Que él era el pan Porque cuando Nosotros Venimos a Jesús Simbólicamente Es como que Estemos comiendo El cuerpo De Jesús ¿Verdad? Y no tenemos Necesidad De nada De afuera Amén Bendito sea Dios Y Jesús Les dijo De cierto De cierto Os digo No os dio Moisés El pan Del cielo Más mi Padre Os da Un verdadero Pan De Que desciende Del cielo Y da vida Al mundo ¿Verdad? El Señor Jesús Da vida A los que Están muertos En delitos Y pecados Porque cuando Nosotros no hemos Venido a Jesucristo Y no tenemos No tenemos A Cristo Somos Muertos Más sin Sin embargo Cuando venimos A conocer A Cristo Ya tenemos Vida Todos ustedes Tienen vida Porque tienen A Jesús ¿Verdad? Todos Todos Nosotros Ya tenemos Vida ¿Por qué? Porque Tenemos A Jesús ¿Verdad? No tenemos Necesidad De ese pan Que perece Es Jesús En nuestra Vida Amén Jesús Para nosotros Es como Un regalo ¿Verdad? El mejor Regalo Que nosotros Hemos Obtenido En esta Tierra ¿Verdad? Es nuestro Dios Ustedes ¿Verdad? Sus padres Me imagino Que les dan Un regalo Se alegran ¿Verdad? Cuando su papá Los sorprende Con un regalo Dios Nos dio Un regalo Y el mejor Regalo Que Dios Nos dio A nosotros Se llama Jesús ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dice que Él dio El único Hijo Que él Tenía Su único Hijo ¿Para qué? Para que muriera En la cruz del Calvario Para que pagara Por nuestros Pecados Entonces Él nos lo dio A nosotros Como el regalo Cuando Jesús Expresó Que él Era el pan De vida No quiso Decir Que él De ese Que compramos En la panadería Como les estaba Diciendo ¿Verdad? Sino que Él quería Darnos a entender Que él Es nuestro Alimento Espiritual ¿Amén? Que vino Del cielo Este pan No sería Para satisfacer El hambre El hambre físico Sino El de las Almas ¿Vean? Como les estaba Diciendo Cuando nosotros No tenemos A Jesús En nosotros Hay tristeza En nosotros No tenemos Vida No tenemos Alegría ¿Se fijan Ustedes Como cuando Pasan A cantar Una alabanza Aquí ¿Cómo se alegran? ¿Verdad? Los niños Cuando están Que quieren Cantar una alabanza Con alegría ¿Por qué? Porque Tienen vida Tienen Agradecimiento Con Jesús ¿Amén? Los que Aceptan A Jesús Reciben La vida Eterna Jesús Es nuestro Regalo Espiritual Nosotros Podemos Ver ¿Verdad? Cuando creemos En Jesús Y lo aceptamos En nuestra vida No tenemos Necesidad De nada Porque Él Lo suple Todo Con Jesús Nosotros Tenemos Todo Nos puede Faltar ¿Verdad? Muchas Cosas Pero si Nosotros Tenemos A Jesús Tenemos Felicidad Bendito Dios Aleluya Nosotros Estamos Tristes Cuando Estamos Enfermos Dios Nunca Nos deja Él Siempre Está Con Nosotros Amén Bendito Dios Él Es Nuestro Consuelo Si nos Sentimos Solo Él Llena Nuestro Vacío Amén Si Estamos Angustiados Nos da Paz Si nos Sentimos Abandonados Como que nadie Nos quiere Él Nos ama Sabemos que hay Un Dios En los cielos Que nos Ama ¿Cuántos de ustedes Saben que hay Un Dios en los cielos? Y que nos Ama ¿Verdad? ¿Cuántos Le damos Gracias a Dios Cuando estamos En la casa No cuando Cuando venimos Aquí sabemos Que aquí oramos Y le damos Gracias Pero ¿Cuántos De ustedes Allá en la casa Cuando se Levantan Le dan Gracias a Dios Porque pudieron Abrir sus Ojitos Levante la mano Los niños Que le dan Gracias a Dios Amén Ok Todos los niños Deberíamos De darle Gracias a Dios ¿Verdad? Porque tenemos Vida Antes nosotros No sabíamos ¿Verdad? Que había un Dios Pero todos ustedes Saben que vienen A la casa Del Señor Y que vienen Con alegría ¿Por qué? Porque saben Que Dios Está aquí En la casa ¿Verdad? Del Señor Esta es la casa Del Señor Por eso venimos Nosotros con alegría A alabar A cantar A adorar Al Señor A mí me gusta Ver los niños Que cuando estamos Cantando Las alabanzas De adoración Están con sus Ojitos cerrados Y con sus manos Levantadas ¿Qué piensas? Yo voy a hacer Una pregunta Se lo voy a hacer A ¿Cómo que tú Te llamas? Ok ¿Qué sientes tú Cuando tú Cierras los ojos Y levantas tus manos Cuando estamos Adorando al Señor? ¿Estás pensando tú? Que estás viendo Al Señor ¿Verdad? Porque yo veo Que cuando tú Cierras tus ojos Estás ahí Nadie te mueve Aunque pase Alrededor tuyo Tú estás ¿Verdad? En lo que estás Adorando al Señor Dios te bendiga Todos los niños ¿Verdad? Que con reverencia Entran a la casa Del Señor Se sientan Y cuando les toque El turno De alabar Al Señor Lo hacen Con mucha alegría Y con desespero ¿Verdad? Hay niños aquí Que están desesperados Porque quieren Cantar su alabanza Bendito Dios Aleluya Y si nosotros Como Como maestros Que estamos aquí Nos alegramos También ¿Verdad? El Señor Está en el cielo Muy contento De ver Que nosotros Tenemos Agradecimiento A Él Amén Bendito Dios Nuestro Dios Es El todo De nuestras vidas Amén En Mateo ¿Verdad? 6.35 Jesús dijo Yo soy El pan De vida Amén Yo soy Dijo Jesús Yo soy El pan De vida Ese pan ¿Verdad? Que sacia Que quita Todo Desesperación ¿Verdad? Como les estaba diciendo En Mateo 6.40 Dice Otra vez El Señor Yo soy El pan De vida Imagina Cuantas veces El Señor Dijo Yo soy El pan De vida Y el que Comiere De este pan Dijo No volverá ¿Verdad? A tener Hambre Él no estaba Hablando De la comida Secular De lo que Comemos No estaba Hablando De la vida Espiritual De lo que Hay adentro Aquí en el alma ¿Verdad? Porque nosotros Tenemos esa Alegría Ese gozo Amén En Mateo 6.51 También Dijo Yo soy El pan Que vivo Que vino Del cielo Él vino Él no está Hablando Del pan Aquí Terrenal Sino del pan Que él Era como El pan ¿Verdad? Que vino A saciar El hambre De la humanidad De todo aquel Que quiera Amén Que quiera De todo aquel Que quiera ¿Verdad? Servirle al Señor Y alabar al Señor Porque él es el pan Para todo Él vino a suplir La necesidad De todo el que quiera ¿Verdad? Hay muchas personas Que todavía No quieren Porque no han Entendido Lo que el Señor Vino a hacer A la tierra Gloria a Jesús Aleluya El Señor Que nosotros Servimos Es un Dios Bueno Es un Dios Que merece ¿Verdad? Que nosotros Nos portemos bien Que nosotros Le alabemos Que nosotros Le sirvamos Al Señor En todo ¿Verdad? Cuando nos Cuando nos portamos Bien Nosotros estamos Diciéndole al Señor Que lo amamos ¿Verdad? En la casa Cuando nos portamos Bien En la casa Le estamos Diciendo al Señor Que hemos Aprendido De Él Porque el Señor Cuando era niño Era un niño También Que no andaba ¿Verdad? Haciéndolo malo Vea Si igual Ustedes Todos ustedes Están aprendiendo Amén Igual que Jesús ¿Verdad? Jesús fue un niño También que nació Y creció ¿Verdad? Y llegó a grande Y también ¿Verdad? Él fue obediente Amén Así que yo Espero que todos Los niños Que están aquí Sean obedientes ¿Verdad? Cuando estamos En la iglesia Tenemos que ser Obedientes A los maestros Tenemos que Obedecer A nuestros padres Obedecer A los maestros En la escuela También Amén Bendito Dios Aleluya Y Porque dice ¿Verdad? He descendido Dijo Jesús Del cielo Para hacer Mi voluntad Si no la voluntad Del que me envió Amén ¿Quién había Mandado a Jesús? Dios ¿Verdad? Entonces Jesús era Obediente A Dios Amén Porque Él vino A hacer la voluntad De Dios Aquí en la tierra Amén ¿Y cuál era La voluntad De Dios De Jesucristo Aquí en la tierra? ¿Alguien sabe Que me pudiera decir? ¿Quién sabe Cuál fue el propósito Que Jesucristo Vino a la tierra? Para morir Por nosotros Amén Para comprarnos Con su sangre Preciosa ¿Para qué? Para que el día ¿Verdad? Cuando Él venga O nos muramos Nosotros podamos Resucitar Porque Él siempre Estaba hablando ¿Verdad? De que Él nos iba A resucitar Porque dice Así Y esta es La voluntad Del Padre Dice El que me envió Que de todo Lo que me diere No pierda Yo nada Sino que Lo resucite En el día Postrero Amén Todos ustedes ¿Verdad? Todos nosotros Los adultos También ¿Verdad? Él nos compró Amén Y Él dice Que no quiere Que ninguno Nos perdamos ¿Verdad? Como que nos perdamos Haciendo lo malo Así nos podemos perder Porque dice Que Él El día ¿Verdad? Cuando Él venga Vamos a ser Resucitados Amén Y dice Y dice Y esta es Y esta es la voluntad Del que me envió Que todo aquel Que ve Al Hijo Y cree En Él Tenga vida Eterna Y yo Lo resucitaré En el día Postrero Vuelve a repetir Aquí ¿Verdad? Vuelve a repetir Y los discípulos Y toda esta gente Que había venido ¿Verdad? Dice que murmuraban ¿Verdad? Porque ellos decían Que era dura La palabra Que el Señor Hablaba Y dice Y murmuraban Entonces De Él Los judíos Porque Había dicho Yo soy el pan Que descendió Del cielo Imagínense ¿Verdad? Que aquí podemos ver Que la murmuración No es de Dios ¿Qué es murmuración? Que usted Que usted Este hablando De alguien ¿Verdad? Con otro niño Como diciendo Ah lo que está diciendo La maestra No, no, no me gusta O no está bien Eso es murmuración ¿Verdad? Y dice Que Dios Escuchó Toda esa murmuración Que estaban haciendo Los judíos Amén Y Imagínense Que Dios Con su sangre Nos compró ¿Verdad? Para que nosotros Ahora seamos Lo que somos Hijo de Dios Amén Todos los niños Jesús se alegraba Con los niños ¿Verdad? Jesús Cuando venían Los niños A Él Me imagino Yo Algo similar Como cuando Yo veo Que ustedes Algunos de los niños Que están acá Cuando ven Al hermano Al hermano Héctor Corren Y lo abrazan ¿Verdad? Imagínense Yo me imagino Que si eran Los niños Con Jesús ¿Verdad? Porque Porque los seguían A Él Y Jesús Los discípulos Los discípulos Querían ¿Verdad? Dejarlos Que apartar Los niños Y Jesús En una ocasión Jesús les dijo Dejá a los niños Venir a mí ¿Verdad? Porque de los tales Es el reino De los cielos ¿Por qué Por qué le dijo Jesús Dejá a los niños Porque Dios Ama a los niños ¿Verdad? Pero los niños Obedientes Los niños ¿Verdad? Que andan Haciendo Maldades Y todo No Tienen que arrepentirse Para que puedan Agradar al Señor Amén Recuérdense Que Dios Está Sus ojitos Están abiertos De día Y de noche Aunque usted Esté dormida Él está viendo ¿Verdad? Y si nosotros Pensamos hacer algo A escondidas De nuestros padres A escondidas ¿Verdad? Cualquier cosa Que hagamos Lo podemos hacer En la noche Lo podemos hacer Donde Escondidas Dios siempre Nos va a ver Amén De eso Tengan ustedes Seguro De que El ojo Del Señor No se cierra Nunca se cierra ¿Verdad? Todo el tiempo El Señor No está viendo Amén Tal vez la mamá No está ahí Para mirarla Porque usted Tiene cerrado Su cuarto ¿Verdad? Pero el ojo De Dios Si está viendo Lo que nosotros Estamos haciendo O lo que estamos Pensando O lo que estamos ¿Verdad? Este Hablando Recuérdense De todo eso ¿Verdad? Que el Señor Está ahí Viendo Cuando nosotros Vamos a hacer Algo malo El ojo Del Señor Está viendo ¿Están poniendo Atención? Ok Porque después Vamos a hacer Pregunta Amén Bendito Dios Aleluya Las palabras Que el Señor Hablaba Eran palabras De vida Eterna Esa palabra ¿Verdad? Que nos va a llevar A la eternidad Porque nosotros Si Cristo Viene Esta noche ¿Saben ustedes Qué va a pasar? Nos vamos Con Él ¿Verdad? Nos vamos Con Él Pongan Atención Por favor Pongan Atención Si el Señor Viniera Esta noche Nosotros Nos vamos A ir Con Él ¿Verdad? Entonces Nosotros Tenemos Que estar Preparados Con nuestro Corazón Limpio Sin mentira Vean No tiene que haber Mentira En nosotros No tenemos Que estar Platicando En el culto Porque en el culto Si no nosotros Estamos ignorando ¿Verdad? Lo que Jesús Puede estar Viendo aquí Dios está viendo Que todos nosotros Estamos quizás Platicando Y no estamos Poniendo atención ¿Ok? Así que Dios Es el pan De vida Amén Él es Él es El todo De nuestra Vida Si nosotros No tuviéramos Nada Pero tenemos A Jesús Tenemos Todo Amén Porque Él Es Todo Lo que nosotros Necesitamos Para ser Felices Amén Si nosotros Nos apartamos De Jesús ¿Verdad? Y a los niños Que están grandes O aún nosotros ¿Verdad? Si un día Dios quiera Que nunca Nos vayamos A apartar Del Señor Pero ¿Verdad? Sabemos Tenemos que darnos cuenta Que quien pierde Somos nosotros Jesús No pierde nada Amén Gloria a Jesús Así que Dios Mandó a su hijo Único ¿Para qué? Para comprarnos A nosotros Para que todos ¿Verdad? Los que estamos Aquí Y otros niños Que van a venir ¿Verdad? Van a A saber Quién es Jesús Que es el pan De vida Aleluya Bendito Dios Es que Dios Es tan bueno Con nosotros Pero tan bueno Que no podemos Mirar la grandeza ¿Verdad? Que Dios Tiene Para nosotros Yo no sé Para Para Jesús Amén Tenemos que pensar ¿Verdad? ¿Para quién? Para Jesús ¿Ok? Todo lo que nosotros Tenemos que hacer Tenemos que pensar En Él ¿Verdad? Que Él nos está Mirando Gloria a Dios Aleluya Bendito Dios Yo le voy a pedir A una niña Que me busque Una cita bíblica Yo sé que aquí Tienen todos Citas bíblicas Vamos a ver A ti A Mateo 16.8 Sí A Lisa Lo lees fuerte Para que todos Escuchen por favor Pongan atención Pongan atención Mateo 16.8 Aleluya Gloria a Dios Se lee Orando al Padre El Hijo Y Espíritu Santo Y dice Y En En 16.8 Sí Lo que dices ¿Por qué ¿Por qué pensáis Hombres de poca fe Que no tenéis pan? Porque cuando ellos Cuando Jesús Le dijo ¿Verdad? Que ellos le dijeron Que no tenían pan ¿Verdad? Para darle Él les dijo Hombres de poca fe Porque ellos Ya conocían Ya habían visto Que Jesús Hacía milagros Y que podía Multiplicar ¿Verdad? Por eso les dije Hombres de poca fe ¿Por qué dudáis? Amén Nosotros no tenemos Que dudar Que Jesús Puede hacer Grandes cosas En nuestra vida Amén El Señor Si estamos enfermos Él puede sanarnos ¿Verdad? Tenemos que tener Esa fe ¿Verdad? Por eso Él les dijo Hombres de poca fe ¿Por qué dudáis? Amén Gloria a Dios Vamos a ver El Salmo 23.5 Vamos a dárselo A Sofía Vamos a ¿Puedes leer Sofía? No Emily 23.5 ¿Puedes leer Sofía Ajá Oh, ok Um As Andres Mesa Delante de mí En esta presencia De mis Angustias Adereceme Angustiadores Angustiadores Ok Mi cabeza Con Mi Corp Corp Con aceite Mi Copa Está Ok Ok El Salmo ¿Verdad? Que está hablando Está hablando Dice Unge mi cabeza Con aceite Mi copa Está Rebozando Amén El aceite ¿Verdad? Él está hablando Simbólicamente Amén Aleluya Él Él ¿Verdad? Dice que El aceite ¿Verdad? Mi copa Está rebosando Amén Que está Rebalsando De aceite Cuando nosotros Tenemos a Jesús Tenemos ¿Verdad? La copa De aceite O sea Nuestra vida Llena De aceite Gloria a Jesús Aleluya Bendito sea Dios El Señor Nos habla De una O de otra Manera ¿Verdad? Siempre Haciéndonos Recordar ¿Quién Dios? Dios Dice Dice que Los judíos Contendían Entre sí Diciendo ¿Cómo puede Este Darnos De comer Su carne? Cuando Él les Dijo ¿Verdad? Que el que Comiera De su carne Nunca más Volvería Tener hambre Tener hambre Y ellos No Entendían ¿Verdad? No Entendían Jesús Les Dijo De cierto De cierto Os Dijo Si no Coméis La carne Del hijo Del hombre Y bebéis De su sangre No Tenéis Vida En Vosotros El que Come Mi carne Y bebe Mi sangre Tiene vida Eterna Y yo Le resucitaré En el día Postrero Vuelve a repetir ¿Verdad? Que Él nos va a Resucitar En el día Postrero Porque Mi carne Es verdadera Comida Y mi sangre Es verdadera Bebida Amén El que Come Mi carne Y bebe Mi sangre En Mi Permanece Y yo En el Como me envió El padre Viviente Y yo vivo Por el padre Así mismo El que El que Me come El El también Vivirá Por mi Amén ¿Escucharon? ¿Se fijan? Que bonito ¿Verdad? Que dice Que no tendremos Necesidad Más ¿Verdad? Porque Tenemos Nosotros A nuestro Dios Que comemos ¿Verdad? Esta palabra Que el Señor Nos ha dejado Amén Así que Bueno Hasta aquí Vamos a dejar El mensaje Yo creo Que ya es Hora Pero antes De eso Yo quiero ¿Se recuerdan Que fue lo que yo dije De quien era Jesús? El Hijo De Dios El pan De vida Amén Recuerden Jesús Es el pan De vida Amén Así que Esto ha sido Todo hermanito Y vamos a orar Dándole gracias Al Señor Y que el Señor Pues nos lleve Con bien A nuestras casitas A orar Todo Vamos a orar Y darle gracias Al Señor Gracias Señor Amado Por esta oportunidad Dios mío Bendito En el cual Señor Del cielo Usted me permitió Dios mío Bendito Hablar Señor Amado Estos niños Señor Gracias por tu palabra Señor 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 Bendito Señor Que eficaz Padre Esa palabra Dios mío Bendito Que sacia Dios mío De la gloria Cualquier necesidad Que tenemos Señor Bendiga Cada niño Señor Amado Sus padres Señor Mío Llévalos Con bien Dios mío De la gloria Que esos vehículos Donde vamos a viajar Señor Amado Padre Santo Sea usted Teniendo cuidado Señor Mío Bendito Y bendiga Señor Jesús Aleluya Señor Amado Esas mentes De estos niños Señor En el nombre De Jesús Padre Muchas gracias Jesús Amén